Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Excelente semana, este fin de semana no fue de espectáculos, fue uno que vamos a recordar porque fue totalmente un acontecimiento aquí en la Ciudad de México. Los detalles de este fin de semana aquí se los presento. 14.30 horas del viernes 28 de noviembre. La noticia comenzó a circular y tras ser confirmada por sus familiares, se tuvo que informar en el momento preciso y más oportuno. Es un viernes triste, de último momento yo le informo que ha fallecido Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido y tan querido, Chespirito. Las especulaciones terminaron y llegó el día en que la comedia, el humor blanco y el espectáculo nacional viera extinguir la luz de vida de uno de sus más grandes genios, que con su pluma logró cautivar a millones en Hispanoamérica generación tras generación. Las televisoras de México interrumpieron programación para anunciar al unísono de noticiarios, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito ha muerto. Las redes sociales colapsaron con mensajes de dolor, nostalgia, pero también de reconocimiento a una longeva vida e inmensa carrera en el mundo del entretenimiento. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter expresó sus condolencias y citó en texto, México ha perdido un ícono, cuyo trabajo ha trascendido generaciones y fronteras. En Cancún, Quintana Roo se ultimaban los detalles para que el cuerpo del histrión fuera trasladado al Distrito Federal. Fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México, cuando después de las 12 horas del sábado, arribó el cuerpo del actor y escritor mexicano. Desde su traslado por Paseo Toyocan, el público comenzó a abarrotar las vialidades para ser testigos de la Dios de un grande. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nadie quiso quedarse con las ganas de decirle gracias a don Roberto y expresar su cariño al hombre. Es una fortuna dentro del dolor. Sí me pegó muy fuerte. Me pegó muy fuerte. Esperábamos. No sabíamos cuándo. El estar aquí me hace feliz. Es decir, Señor, estoy aquí. Puedo decirle a Dios al maestro. Las nuevas generaciones de la comedia también rindieron homenaje a un extraordinario mentor. Muy fuerte porque sabíamos que don Roberto estaba enfermo, pero no imaginábamos escuchar la noticia así. Y haber escuchado a don Roberto como haya sido, hubiera sido igual de fuerte. Llegado el domingo, los restos de don Roberto Gómez Bolaños salieron por la puerta grande de Televisa San Ángel. Cerca de las 13 horas, 40.000 personas, entre ovaciones, lágrimas y también sonrisas sinceras de gratitud, reconocimiento e incluso amor, dieron la bienvenida al cortejo de don Roberto. Solo una figura de la talla de Gómez Bolaños podría recibir dicho homenaje en el Coloso de Santa Úrsula. En el recinto llegó la hora de que públicamente Chespirito tuviera su misa de cuerpo presente en el corazón de la cancha de la Azteca. La ceremonia fue oficiada por Monseñor Diego Monroy. Doña Florinda, mesa viuda del actor, quebrantó en llanto al ser testigo del amor del público de su esposo en este que fue su último adiós. Al concluir la misa llegó el momento más emotivo cuando el mariachi tocó las golondrinas que Doña Florinda, los hijos de don Roberto y niños vestidos del chapulín colorado, echaron al vuelo a decenas de palomas. Es así como la historia de vida del hombre llegó a su final, sin embargo el superhéroe mexicano seguirá vivo en nuestros recuerdos. Y seguramente su legado como ocho espíritu continuará de generación en generación sin querer queriendo. Pues siento una emoción que no puedo describir, porque no tengo antecedentes, no tengo parámetros para calificarlo. Yo me he hecho el chavo, porque mi ropa es un auténtico remiendo, a veces no me he helado, hablo maldades de los chingeres queriendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.